Muy buena gente, continuamos con otra parte de la historia después del anime luego de tanto, tanto tiempo. Nos habíamos quedado en la confirmación de que Ricardo Martínez tendrá un combate en contra Wally y que Borsanjev tendrá una defensa de su cinturón de campeón mundial en contra de un boxeador desconocido. Tanto Wally como Borg harán alguna especie de alianza de entrenamiento. Así que ahora retomamos en el round 1361. Vemos a Ippo entrenando junto a sus discípulos, corriendo con Wampo junto a él. Pensando que Wally hizo equipo con Borsan, preguntando si esta fue una idea de su entrenador, Miguel-san. Hablando de que esta fue una gran decisión, el jab de Borsan está demasiado basado en los principios del boxeo, exactamente igual que el de Ricardo. Ippo da por hecho de que Wally va a estar en desventaja en el combate, cosa clara porque su rival es Ricardo. Pero entrenar con alguien tan fuerte como Borg hará que pueda mejorar lo más posible. Es la única forma que tendría Wally de acercarse a él, haciendo que Ippo tenga grandes expectativas, mientras sigue corriendo sin detenerse, siendo seguido por sus discípulos bastante de cerca. Mucho más de lo que el mismo Ippo esperaría, haciendo que tanto Taihei y Quintaro lo sigan de cerca. ¿Ustedes ahora son capaces de seguirme bien? No, todavía no, debido a que nuestra meta es superar al maestro, dicen ambos. Ippo sonríe y le dice que en realidad él ya no es un boxeador activo, así que pueden pasarlo cuando quieran. Y aquí sus discípulos comenzaron a hablar de que en realidad el retiro de Ippo es una gran pérdida. A pesar de que está retirado, sigue siendo muy muy fuerte, e incluso todos los boxeadores que Ippo derrotó lo están haciendo muy bien, como Ryomachiba, que ya está a una sola semana de tener su enfrentamiento en contra del segundo del mundo. Su pelea preliminar por el título mundial estaba por llegar. Por supuesto también los discípulos de Ippo hablan de cómo la gente que derrotó Ippo están haciendo mucho ruido en el mundo, como Zendo, Borg y Wally. También hablan de cómo Miata es uno de los que se ha acercado más a un título mundial. Y de cualquier modo, no saben cuánto más va a defender su cinturón, preguntándose si en realidad Miata tiene algún motivo o alguna motivación, o si tiene incluso las agallas de intentar ir por el mundo. E incluso pregunten si Miata será un tonto o algo por el estilo. Obviamente con Ippo defendiéndolo, diciéndole que probablemente hay una muy buena razón para ello. Viajamos de aquí a la casa de los Machiba, en donde Ryo únicamente está comiendo un tomate, con Kumi diciéndole si no puede comer algo nutritivo. Machiba nos habla de que eso es lo que él suele comer antes de una pelea. De todos modos, era mucho peor cuando era un peso pluma. Obviamente Kumi no quiere comer frente a su hermano, no quiere hacerlo pasar por algo así mientras está en el control de peso, pasando a ver a Machiba comiendo como si fuese un niño de 5 años, chorreándose completamente del jugo del tomate. Diciéndole a su pequeña hermana que por qué no sale con los doctores que la han estado invitando a citas. Ha pasado ya en más de una ocasión pero ella lo rechaza. Pero su hermano mayor sigue diciendo que lo importante es el dinero, la fuerza y el poder. Si es que alguno de los pretendientes hacen lo suficiente, él estará dispuesto a aceptarlo. Pero aquí Kumi nos dice que por eso lo rechazó a todos. Eso no es bueno, respondió su hermano. No lo voy a aceptar. Ven a casa con un hombre que sea más fuerte que yo. Si no es así, te voy a sacar de aquí. Decía Machiba mientras seguía mascando de forma muy extraña este tomate. Aquí siguieron discutiendo un poco de esto con Machiba diciéndole a su hermana que tiene que llevar a alguien que sea capaz de cuidarla. Que busque un hombre fuerte y que lo traiga a casa. Y aquí Kumi nos dice que ya ha venido con alguien así antes. Pero Machiba se niega a aceptarlo. Obviamente están hablando de Hippo. Ese es el único que está prohibido aquí. No hay nadie más en este mundo que yo odie más que él. Solo el pensar en él como un familiar... Bah, vaya estrés. Me hace vomitar sangre dice Machiba aquí con el jugo de tomate. Que claramente era a lo que se refería. Pero Kumi aclara que aún su relación con Hippo no es la de ese tipo. Y obviamente Machiba recalca que dijo la palabra aún molestándose. Cambiando el tema Kumi, hablando de que debería salir con Rie-san. Machiba ya gana el suficiente dinero como para poder pretenderla. Recordemos que ella, Rie-san, es la hija de su antiguo jefe. Diciéndole a su hermano que debería relajarse y tener una buena vida. Más o menos indicando que debería retirarse del boxeo. Pero sin decirlo directamente. Terminando toda esta conversación, Kumi diciendo que ella no se meterá en la vida de su hermano. Así que le pide a que tampoco se meta en la suya. Pasando a ver a un Machiba que estaba temblando. Recordando las palabras de su hermana. Que tanto tiempo piensa seguir boxeando. Mientras sigue pensando en el... Y por supuesto también piensa en el tema que estaban hablando anteriormente. De que no va a aceptar a Hippo. Ni tampoco se aceptará a él mismo. Siendo algo bastante filosófico y bastante curioso. Pasando a la arena. Era la noche del combate de Río Machiba. Viéndolo acostado. En esta situación tan importante. En la preliminar por el título mundial. Él está en el suelo. Pasamos al siguiente episodio. Y vemos de inmediato como Machiba se levanta. Y en realidad todavía ha sido una especie de bait de parte del autor. En realidad Machiba estaba en su camarín recostado. Había mucho ruido afuera. Ya que en la pelea que se encontraba en este momento en el cuadrilátero. Estaban en el último round. Y alguien había caído. Este era Itaaki. Quien había sido derrotado por el filipino al que estaba enfrentando. Recordemos aquí que Itaaki no suele mostrar su potencial cuando pelea contra un boxeador cualquiera. Y eso era básicamente lo que estaba pasando aquí. Quedaban 30 segundos del combate. Y Itaaki estaba con toda la ventaja en puntos. Pero había recibido mucho daño por hacer el idiota o no tomárselo lo suficientemente en serio. No pudiendo utilizar las piernas. No pudiendo huir. Siendo perseguido constantemente por su rival que es un filipino. Itaaki estaba en contra de las cuerdas. Estaba muy muy riegoso. Eran los segundos finales. ¿Acaso Itaaki estaba por derrumbarse? Pasando a realizar un intercambio de golpes con su oponente. Pero él era el que estaba mucho más perjudicado. Y mucho más lastimado. Comenzó a recibir muchos golpes en la guardia. Uno y otro. Uno y otro. Hasta que se acabó el tiempo. El ganador por decisión había sido Itaaki. Y la arena estaba completamente enmudecida. Definitivamente pensaban que su desempeño había sido patético. Y estaban completamente de acuerdo todos los chicos del gimnasio. Retirándose cabizbajo. Tanto Machiba como su segundo ya estaban listos para entrar. Era su turno de pelear. Itaaki se disculpa diciendo que en realidad a pena. Dejó a toda la arena dormida. Es como si todo fuese hielo y todo estuviese congelado. Machiba le puso su brazo en el hombro. Y le puso que era muy blando. Que él congelaría toda la arena. Convirtiéndola en hielo. Con una gran sonrisa. Obviamente una de las razones de Machiba para decir algo por el estilo. Es para animar a Itaaki. Y que no se sintiera mal por su desempeño. Recordemos que estos dos se llevan bastante bien. Y definitivamente se tienen cariño. Y ahora estábamos en el evento principal de la noche. Una pelea de pesos ligeros a 10 rounds. Esta pelea servirá como una pelea preliminar por el título mundial. Se le prometió al ganador una oportunidad por el título mundial. Después de esto se estaban convencidos de que el ganador sería Machiba. Estaba toda la sociedad del infierno apoyando. Y obviamente toda esta pelea iba a ser observada por Ipo y Kumi en la gradas. Viendo como en la esquina roja estaba el clasificado número 2 de los pesos ligeros de la WBA. El antiguo campeón mundial de los pesos ligeros. Juan García. Siendo un boxeador imponente. Con un estilo muy similar al de date fusionado con Alfredo González. Y por supuesto. Un gran guiño a Alfredo González. Ambos mexicanos. Ambos los segundos del mundo. Y ambos de la WBA. Definitivamente este boxeador tenía un gran aura. Todos notaban lo fuerte que era. Sobre todo Ipo. Definitivamente era un ex campeón mundial. Viendo como Miyata también estaba en el público. Y en la esquina azul. Estaba el clasificado número 3. De los pesos ligeros de la WBA. Ya sea un héroe enfrentando a un villano. Su ejecución nunca deja de ser despiadada. El hombre al que llaman la muerte. Machiba Ryo. Entraba con su gran bata negra. Y una capucha ocultando su rostro. Haciéndole imagen de una guadaña. Utilizando su brazo derecho para marcar una guadaña. Esa era su pose de golladora. Esa era muestra de que esto iba a estar en serio. Él no va a perder. Dice Ipo. Y la pelea estaba por comenzar. Y por supuesto, el siguiente video será la narración de este gran combate. Recuerda suscribirte para más videos de esta sección. Dejar tu like, etc. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!